Música Pues es un poco repentino la verdad Creo que al final Que tienen que ir las mujeres, pero ojo Ya no solamente para otras labores bélicas Sino que van a tener que ir a primera línea de frente de batalla Junto con los hombres, por primera vez ¿Vale? La modalidad de la participación de la mujer La defensa militar de España fue regulada hasta la edad Y se aprobó hoy en el Congreso de los Diputados O sea que la mujer, sí o sí A partir de principios de septiembre Va a tener, o sea, si esto al final va para adelante Va a tener que ir a primera línea de fuego ¿Y qué mujeres van? ¿Van todas las mujeres que sean? Pero si van a ir todos los géneros Significaría que vamos todos a la guerra Entonces, ¿quién se queda aquí? Eso es un vacío Eso es un vacío porque no se está hablando de géneros Se está hablando de sexos Wynn y Lucas ¿Sois feministas? Se podría decir ¿Se podría? Sí Quizás sí ¿Y por qué en este caso? Creo que el feminismo al final es Buscar la igualdad entre géneros Entonces, ¿quién no sería? La igualdad, ¿eh? Vale Sí, la igualdad es lo que luchan Vale ¿Igualdad de qué? De derechos Oportunidades ¿Y obligaciones? ¿Obligaciones, rollo? Normalmente Hay un sexo que tiene unas obligaciones Que el otro no tiene Ante la ley, ¿eh? Como por ejemplo ir a la guerra A primera línea de guerra Entiendo Es una cuestión, la verdad A mí no me parece bien Que, personalmente Que la mujer tenga que ir A primera línea de fuego Por una serie de motivos Que si queréis podemos comentarlos Pero no me parece bien ¿A vosotros os parecería bien Que tuviese que ir? Tendría que pensarlo Pero No estoy tampoco a favor De que vaya nadie, la verdad Creo que tendría que ir Quien cree que es capaz de ir O que tiene las condiciones posibles Para poder enfrentar Lo que significa mentalmente Físicamente ir a la guerra O luchar Pero Lucas Muchas veces En conflictos de emergencia Claro Hacen un Hacen una Lo hacen obligatorio Para que vayan Los hombres Es obligatorio Y tienes que ir Aunque no quieras ¿Qué os parece esto? A lo mejor podría ser Que todos participen Pero de distintas maneras Como se hacía Creo que en el franquismo Que Los que tienen algún tipo de Rollo Mucha miopía O cosas de ese tipo Que hicieran otras labores Que ayudaran a conseguir Lo que necesitaban Rollo administrativas O cosas así Pero si van a ir Todos los géneros Significaría que Vamos todos a la guerra Entonces ¿Quién se queda aquí? Eso es un vacío Eso es un vacío Porque no se está hablando De géneros Se está hablando De sexos Entonces ahí hay una Yo no sé cómo Lo van a resolver ¿Vosotros creéis Que la mujer Tiene la obligación De ir a la primera línea De fuego? En una emergencia así Si creo que tiene O si creo que debería de tener No, si crees que tiene Si es obligatorio En España no, ¿no? Creo que En una situación de emergencia Dices ¿Puedes sostener el teléfono? Es que salió una nueva ley Hoy Y queremos preguntaros ¿Qué os parece? Última hora Última hora La tuve que imprimir ahora Rápido Se llama Nueva ley de movilización nacional ¿Vale? Donde los hombres y las mujeres Bueno, por el gobierno Por el tema este De la igualdad efectiva De hombres y mujeres 2025 La guerra está contra la OTAN Y tal Que tienen que ir las mujeres Pero ojo Ya no solamente Para otras labores bélicas Sino que van a tener que ir A primera línea De frente de batalla Junto con los hombres Por primera vez ¿Vale? La modalidad de la participación De la mujer La defensa militar de España Fue regulada hasta el edad Y se aprobó Y en el Congreso Los diputados O sea que la mujer Sí o sí A partir de principios de septiembre Va a tener O sea si esto al final Va para adelante Va a tener que ir A primera línea De 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 fuego ¿Y qué mujeres van? ¿Van todas las mujeres Que sean Eso es Ya puedo sostenerlo Eso es El vacío legal que hay Porque en esta ley No pone nada De géneros Ni de qué tipo de mujeres Si son mujeres trans Si son mujeres biológicas No No especifica ¿Qué opináis? Pues es un poco repentino La verdad Creo que al final Tendría A ver qué opina gente En plan Personas que son Pertenecientes a todo esto Para poder llegar a saber Más sobre todo El tema Porque así de primeras No sabría qué opinar Y tendría más información O sea ¿Os parece bien Que también la mujer Tenga que hacerlo? Me parece muy bien Que si vamos a ir En nombre de la igualdad Si vamos a ir a la guerra Que también vayan las mujeres Pero Si vamos a ir todos Tienen menos capacidad física Generalmente Si vamos a ir todos Tendría que ver Qué personas Tienen las mejores condiciones físicas Y mentales Para poder desempeñar Eso Y a lo mejor Pones en una habitación A cuatro mujeres Y a cuatro hombres Y las mujeres Cuatro de esas mujeres Son más capacitadas Que los otros cuatro hombres De la sala No sé si me explico Sí, sí, sí Hay mujeres que están Más capacitadas Que hombres Pero en general No Yo creo entender Que muchas mujeres Ya solamente a nivel psicológico No les va a hacer mucha gracia esto A los hombres tampoco No creo que a nadie Era la gracia Era la guerra A nadie A nadie Pero incluso menos a las mujeres ¿A vosotros Os parece definitivamente Que debería de ir la mujer también Ojo A primera línea No a enfermería No, no A primera línea de fuego también O no os parece muy bien del todo Me parece Es que hay una desigualdad ahí Con el tema físico O de valor reproductivo De que la mujer Sea más importante para la sociedad Por el valor reproductivo Y debería de estar más protegida En ese sentido O debería también ir A primera línea Yo creo que al final La igualdad Lo que luchan No es tanto que Todo el mundo Tenga que hacer lo mismo Sino de que Todo el mundo Tenga las posibilidades De poder llegar a hacer Los mismos desempeños Y las mismas funciones Pero que según Con las capacidades Que tengan cada uno Podan hacer Diferentes cosas En la sociedad Y en este caso En la guerra Que cada uno Ayude en lo que Mejor pueda Lo que está más capacitado Al final Así que esa ley Tampoco sabría Como ahora mismo Cómo se iba a llevar a cabo Cómo se enfrentaría Luego O qué opiniones Habría más adelante Sobre ella Una vez se ponga en práctica O algo así Vale Vosotros iríais No Es que son de 5 a 10 años De cárcel Si es obligatorio Lo pienso mucho Y en verdad Yo no estoy en favor De la guerra No, yo tampoco No sería ni capaz Vamos En plan psicológicamente Bueno, aparte soy mío Pero no sé si ahora Se contará eso Seguramente Lo tengan en cuenta Así que Pero si te obligan Objetarías Irías a la cárcel O irías a combatir A ver Si te quiero ir a la cárcel Pues tendrías que ir a la guerra Digo yo Es que esto es en septiembre ya Y si esto Lo echan para adelante O sea Vamos a tener que ir Sí o sí Tendría que haber la situación Pero Es que al final del día No estoy de favor de la guerra Ni que nadie vaya a la guerra Pero si No es cuestión de obligar Si Todo lo que conocemos De primera mano Está en peligro En un peligro Real Claro Tu familia Tus vecinos Tu barrio La gente que quieres Pues Creo que luego El hecho de no ir También es otra ¿Cómo decirlo? Otro Statement No sé cómo decirlo en castellano Otra Que no lo ves adecuado No defender a los tuyos No, digo que El hecho de no ir También sería Una manera de De ir en contra De la guerra Por ejemplo Pero también te digo Que si me meten En la cárcel ¿Es que vas para la cárcel? Pues a lo mejor voy a la cárcel Fíjate Para Representar En contra de la guerra Y tal Pero nos pides un poco Desplendido De repente sí Habría que ver En definitiva No debería Por lo que me comentaste Tú Te llamabas Lucas 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 no debería De ir la mujer A primer frente La igualdad No consiste en eso Antes dije Que según Las posibilidades Que tenga cada uno O sea Si hay mujeres Que si se ven capacitadas Y su opinión es ir Creo que si deberían de ir No hombre claro Las que quieran voluntariamente Yo digo las obligadas O sea Según haciendo unas ciertas pruebas Ver quiénes capaces son De ir Tanto hombres como mujeres Habría que hacer pruebas De quién está más capacitado Y muchos hombres También se quedarían Y muchas mujeres irían La verdad Creo que sería en cuanto a Es más de capacidades físicas También lo contrario Que sí que es verdad Que el gran grosso De las mujeres Tal vez no serían tan capaces Como el gran grosso De los hombres Pero Pues tendrían que Medir con eso Si ven que la gran parte No Pues que se queden en Pero en términos generales No lo ves adecuado del todo Esta nueva ley De movilización nacional ¿Qué implica que las mujeres Vayan ya A primera línea Con los hombres? Yo no le veo el sentido Ya No lo sé Es que A nivel físico Somos tan distintos Pero luego hay gente Hay gente No sé Sí pero en general En general Van a ser diezmadas Ya No sé Y es muy importante Lo que tú decías Que la oportunidad Está muy bien Pero claro Va a tener más oportunidad Depende de las características De la persona Por ejemplo Yo si quiero ir A la NBA Y mido 1,50 Por mucho que yo quiera Tener esa oportunidad No creo que me No voy a tener la misma oportunidad Que un tío que mide 2 metros ¿Me entendéis? Lo que yo os quiero decir Eso ahí estoy contigo La verdad Depende también De las capacidades De las personas Porque influye En la oportunidad Que vayan a tener Por supuesto Claro Mentales y físicas Y muchos hombres Se quedarían Muchas mujeres Irían La verdad Estuvo muy muy bien Las mujeres No tienen que ir a la guerra ¿Vale? Es un experimento social Ojo Sí que tienen que ir Pero De hecho Desde hace años Tienen que ir Pero a labores de enfermería Y otro tipo No tienen que ir A lo que es La primera línea de fuego Eso fue un experimento social Que hemos hecho hoy A ver qué opina la gente Mejor Mejor Que no vayan Mejor Yo estaba a punto de decir Bueno Nos vemos en el frente No sé cómo acabaremos 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 Cómo acabaremos